¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una expresión de amor que te devuelvo a vos por darte tu querer Si las haces explotar a todo ser que amas Nunca te va a faltar, ¿quién de las va a soplar? ¡Lomamos! ¡Ay, ay, ay! Con el alma y clamó, grande, grande, grande corazón Soplamó fuerte, 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 grande que nasta Las burbujitas que te saquen de amor Las burbujitas te rodearán Y al estar gorditas de puro amor reventarán Las burbujitas te rodearán Y al estar gorditas de puro amor reventarán Sí, princesa ¡Príncipe! 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 ¡Acá abajo! ¡Ay, perdón! Perdón, príncipe No sé si mirarlo con la luna O subirlo a un pa... ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, pero ahora que lo veo! ¡Cro, cro, cro! ¡Hace mi corazón! ¡Cro, cro, cro! ¡Es el cri, 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 cri! Porque cro, cro, cro! ¡Me enamoré de ti! ¡Casta, dame, cachetio, tu adiós! Y se pute desuncaneroos Y se pute desuncaneroos Te cury, cri, 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 por tus pies y murnat Povisitas me左 Y en conf crow Uu Un ¿ let? ¡Gracias! ¡Gracias!